Hola mi gente, ¿aún no estás suscrito? Pues ¿qué esperas? Haz clic en el botón rojo abajo del video. Hoy día te tengo información acerca del ajo. El ajo se usaba en las antiguas civilizaciones para tratar el asma, trastornos digestivos, enfermedades del corazón, infecciones, trastornos respiratorios, tumores e incluso parásitos intestinales. Hoy en día, al ajo se le atribuyen beneficios para la salud como presión arterial y colesterol más bajos, un efecto antiinflamatorio, un menor riesgo de cáncer y un sistema inmunológico más fuerte. Hoy te mencionaremos varias maneras de cómo tratar el ajo. 1. El ajo en tu cena. Algunos expertos dicen que la mejor manera de conseguir los beneficios del ajo es de un tiente fresco, aunque puede haber algunos efectos secundarios por comerlo fresco. El aliento de ajo es probablemente lo peor que te puede pasar, pero algunas personas sí sufren de indigestión después de comer ajo fresco. Si bien es cierto el ajo es una parte esencial de la dieta, la cual ha demostrado tener mejores resultados a largo plazo que cualquiera otra dieta que conozcamos, los estudios han relacionado esta forma de alimentación, que hace énfasis en frutas, legumbres, cereales y aceites saludables, con pequeñas cantidades de pescado y carne, con una mejor calidad de vida, menor riesgo de enfermedades crónicas y mejor salud cerebral en los adultos mayores. El ajo, además, es un ingrediente maravilloso para dar sabor a los alimentos, es bueno añadir a su dieta diaria el ajo, dependiendo de la comida que prepare. 2. Beneficios saludables del ajo. Con el ajo, usted obtendrá una excelente fuente de manganeso de un 23% del valor diario, esto contiene enzimas y antioxidantes esenciales que llevan a cabo todo tipo de hazañas increíbles en el cuerpo, incluyendo la formación de los huesos y tejidos conectivos, el metabolismo óseo, absorción de calcio, y función apropiada de la tiroides. El ajo también contiene 17% del valor diario de vitamina B6, y el 15% en vitamina C, y a la vez proporciona buenas cantidades de calcio, fósforo y selenio. Numerosos estudios sobre el ajo demuestran su increíble potencial para la salud en casi todas las áreas del cuerpo, desde la eliminación de metales pesados hasta la prevención de numerosas enfermedades, como el resfriado común, endurecimiento de las arterias, la gangrena. 3. El ajo bueno para el rejuvenecimiento. El ajo es un excelente agente para la buena salud ya que es un rejuvenecedor y promovedor de la longevidad. El ajo fortalece nuestro cuerpo y tiene efectos laxantes. Es muy recomendable para personas que tienen problemas con la tensión arterial, ayudan dolencias del estómago, se dice que mata bacterias putrificadas en el intestino grueso. El ajo es un desinfectante del organismo. Algunas personas afirman que el ajo crudo ayuda en el cáncer y tumores y que reduce el malestar por la enfermedad. El ajo ha sido ampliamente reconocido como agente preventivo y para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, mejorando la circulación sanguínea y reduciendo el riesgo de infarto. Entre estas podemos nombrar a la aterosclerosis, endurecimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de un ataque al corazón o un derrame cerebral, hiperlipidemia, relacionada con niveles anormales de concentración de triglicéridos y colesterol, hipertensión, ya que puede normalizar la alta presión sanguínea, especialmente la sistólica, actuando como un vasodilatador, relajando los vasos sanguíneos. 4. ¿Para qué enfermedades sirve el ajo? El ajo, se utiliza para aliviar toda una clase de problemas de salud, debido a su alto contenido en compuestos órganos sulfurados. El principal componente activo es aliina, es alilociste y con diéresis nasulfoxid, una importante antioxidante cardio y neuroprotector. Contribuye a bajar los niveles de glucosa, insulina, triglicéridos y ácido úrico en la sangre, ayuda contra la resistencia a la insulina y reduce los niveles de citoquina. Los principales efectos positivos, probados por estudios clínicos, son la prevención del deterioro del aparato circulatorio y la pérdida de apetito. 5. Acá te mencionamos algunos secretos de cómo sacar el máximo provecho del ajo. 6. Elige los bulbos más frescos. Busca bulbos carnosos con la cáscara tensa, que no esté deshilachada, suelta, seca o moza. Los brotes, también, son un signo de la edad. Cuanto más fresco es el ajo, mayor es la concentración de sus ingredientes activos. Un científico explica, si bien el ajo puede guardarse durante meses, pues es mejor comerlo no más de una semana. Si esperas más tiempo puedes terminar con algo que ya dejó de estar activo. Almacénalo bien. Guarda el ajo en un lugar fresco y oscuro con buena ventilación para evitar que se enmoezca o retoñe. Córtalo en trozos para que beneficie tu salud, rebanar o machacar el ajo desencadena una reacción enzimática que aumenta sus compuestos saludables. El calor impide esta reacción, así que, deje que el ajo se asiente en la tabla de cortar durante al menos 10 minutos antes de cocinar. El olor a ajo puede permanecer en tu aliento y se excreta por los pulmones uno o dos días después de que lo ingieres. Un estudio sugiere que masticar hojas de menta, manzanas o lechuga crudas después de una comida con ajo puede ayudar a neutralizar los compuestos de azufre en el ajo, responsables de su olor. 6. Beneficios del ajo en ayunas. El agua de ajo en ayunas tiene múltiples beneficios. Repara los tejidos dañados en las vías respiratorias, combate la inflamación de la garganta y calma la tos, aumenta los niveles de energía, es antioxidante, ayuda a perder peso, mejora el sistema respiratorio, disminuye el riesgo de contraer problemas cardiovasculares, fortalece el sistema inmune, beneficia la circulación, vigoriza el cabello y combate la pérdida, acelera el metabolismo y reduce el colesterol. Un solo diente contiene manganeso, vitamina B6, vitamina C, selenio y mucha fibra además de tener cantidades razonables de calcio, cobre, protasio, fósforo, hierro, sodio, vitamina B1, yodo, zinc y magnesio. Desde un punto de vista nutricional aporta fibras, pectinas, musílagos, carbohidratos, proteínas, grasas, sales minerales, y casi no tiene calorías, lo que lo convierte en el complemento ideal para dar sabor mientras ayuda a perder peso. Los especialistas creen que puede prevenir la diabetes, ciertos tipos de cáncer y el tifus. Su ingesta refuerza la digestión, evita la acidez estomacal, ayuda al buen funcionamiento del corazón, y es un excelente protector del hígado y la vesícula. Con él se pueden atenuar los dolores de cabeza comunes, neuralgias y dolores musculares. Los beneficios únicamente se obtienen con el ajo crudo, debido a que durante el proceso de cocción se pierden algunos de sus elementos beneficiosos. 7. Otros beneficios medicinales del ajo. El ajo mejora la circulación. Los altos niveles de homocisteína producen espesor en la sangre y por ende coágulos. Por su parte el ajo es rico en vitamina B, un compuesto que reduce los niveles de homocisteína. Cuanto mayor es el nivel de homocisteína, más probabilidades existen de sufrir enfermedades de las arterias coronarias. Disminuye los índices de colesterol en la sangre. Comer diariamente uno o dos dientes de ajo puede permitir a una persona disminuir en un 9% el colesterol malo en la sangre. Esto basado en estudios que reflejan innumerables ventajas en el organismo, así como en el sistema cardiovascular. La lisina presente en el ajo, es un excelente componente medicinal para resguardar el aparato cardiovascular. Contra la anemia. El ajo eleva las defensas y protege de enfermedades al aportar múltiples vitaminas y minerales. Estimula los jugos gástricos y hace que se pueda digerir mejor el hierro. Como antibiótico. Resulta muy útil por su poder antibiótico natural. Por ello ayuda a curar infecciones ligeras. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para combatir gripes y resfriados, y favorece la cicatrización de las heridas. 8. El ajo bueno para adelgazar. La dieta del ajo es muy fácil, simplemente tomamos el ajo pelado y lo tomamos con agua antes de desayunar. Si sentimos que tenemos mal aliento o mal olor corporal, podemos comer ramitas de perejil luego de tomar el ajo con agua, o lo dejamos toda la noche en una taza de leche descremada y lo tomamos en ayunas. 9. El ajo es descongestionante. Es utilizado en tratamientos de bronquitis, gripe, afecciones de los pulmones, sinusitis, catarros. Cuida el aparato digestivo. El proceso digestivo se realiza mucho mejor, y permite la correcta absorción de los alimentos. Además, el hígado y el páncreas optimizan sus funciones. 10. Remedio casero con ajo. Por el contenido de azufre puede resultar fuerte el olor y sabor. El truco es mezclar el ajo con el jugo del limón, el cítrico esconderá el olor sin perder todas sus propiedades. También se puede masticar un poco de perejil o menta fresca, enjuagar la boca con agua con un chorrito de limón o masticar granos de café. Para preparar un brebaje con limón se necesitan 3 dientes de ajos, 2 tazas de agua, el jugo de medio limón. Para preparar se licúan los ajos sin cáscaras, junto al jugo del limón y el agua. Por último se cuela antes de beber. 11. El ajo junto a la miel. La miel también se ha utilizado con fines medicinales en la mayoría de las culturas a través de la historia. Ayuda a mantener equilibrado el colesterol, posee vitamina B6, tiamina, riboflavina y niacina, antioxidantes, enzimas y minerales que incluyen, protasio, hierro, calcio, magnesio, zinc, seleno y fósforo. Es excelente para los procesos digestivos, y proporciona una gran energía en el organismo. Hay algo muy importante que debe saber que el consumir ajo crudo como tratamiento antiviral o antipirético en la piel joven puede causar quemaduras. También deben suprimir ajo las personas con problemas de coagulación de la sangre y tardan en dejar de sangrar. Otro inconveniente es el olor que es muy penetrante pues hay algunas recomendaciones para solucionarlo como comiendo unas ramitas de perejil o de hierbabuena ya mencionadas. También dejar el ajo pelado, machacado en una taza de leche descremada y en la mañana, antes del desayuno se toma. Es importante consultar al médico si vas a tomar esta receta para bajar de peso o para curar alguna afección. Estos son algunas propiedades del ajo para adelgazar. Si te gustó, sería buena idea que lo compartas en las redes. Puedes compartir el video con tus amistades y también no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal.